El otro día vi un post en Twitter que mostraba las grandes ciudades, y es verdad, las grandes ciudades hoy en día son todas iguales. Los edificios son todos espejaditos, todo vidrio, altos, no hay ninguna distinción. Y con este tema de la globalización, creo que lo que está pasando es que todo se parece mucho a todo. Y hay muy poca diversidad, ¿no? Siente que cada vez está todo más comunificado, es más o menos todo lo mismo. La estética de la ropa que se usa, la música, la estética de las casas, todo está como mucho más unificado a nivel mundial. El tema, por ejemplo, antes existían idiomas, existían estéticas diferentes, maneras de construir diferentes, religiones diferentes, creencias, que iban evolucionando, ¿entendés? Nada de esto está forjado desde el inicio de los tiempos, chicos. Todo esto es, tienen que pensarlo como que evolutivamente, en ciertos lugares, en ciertas regiones, empieza a comer esto, empiezan a agarrar esa planta y la muelen y ven que es lo que hace. Y de esa planta después hicieron un pan, y es el pan característico de ese lugar. Y después a ese pan le ponen un dulce de poronga que encontraron en tal cosa. Y termina siendo la comida típica de tal lado. Y siento que eso se va a ir perdiendo. O sea, poco a poco ya se está perdiendo en muchas cosas. Por ejemplo, en lo que es arquitectura, está todo el mundo haciendo los mismos tipos de edificios, amigo. O sea, edificios funcionales son todos iguales, ¿me entendés? Lo que es decoración y estética y eso, es lo mismo. Blanquito acá, negro, lisito, pane negra, un coso, ya está. Unas cositas de metal, gris, y listo, se terminó. Como que no, no estaban buscando. No, acá vamos a agarrar una madera y le vamos a labrar la madera y vamos a hacer unas guardas con este estilo. O sea, esas mierdas permitieron que hoy en día se disfrute tanta variedad que hay. O estos tipos en Petra hicieron una ciudad dentro de la piedra. Están re locos. Se pusieron a escarbar ahí. Hicieron en el medio de las montañas, usando solo la piedra, hicieron lugares y tumbas y centros para juntarse y casas. Tipo, súper, súper loco. ¿Viste la muralla esa que quieren construir? La vi, me parece una aberración, amigo, sí. Me pareció... Obviamente es un proyecto muy... The Line se llama el lugar, ¿no? The Line, yo qué sé. O sea, este lugar, acá en Arroyo de Saudita, que es un desierto de mierda, básicamente. Completamente inhóspito. Quieren hacer una ciudad que es una línea así, recta, de supuestamente 170 kilómetros, toda espejada. Adentro va a estar todo conectado y edificios. Ya está en construcción esto, sí. A mí me parece horrible, o sea... Horrible. Y aparte poco efectivo, boludo. Si vos tenés que trasladarte... Vos entendés que... Si tenés que trasladarte, no sé, tenés el abogado que está... El abogado que lo tenés acá colgado, lo tenés acá, y vos estás acá y tenés que ir, tenés que hacer 170 kilómetros así, para ir, volver... Porque no es una ciudad que te conecta, ¿entendés? No, con el objetivo es solamente hacer algo porque tienen la plata y no saben en qué pija gastarla. Acá supuestamente es parte de la construcción que están haciendo. No, el objetivo no... El objetivo es crear algo ahí. Deben tener mucha plata. Habrá que verla en ejecución. A mí no me gusta, pero es algo personal. Y no me parece que esté hecho justamente eficientemente. No creo que tenga nada de eficiencia eso. Pero no sea una mierda de arquitectura y toda esa poronga. Y tampoco me parece una... Es la misma estética arquitectónica que tienen los edificios hoy en día, boludo. Son espejados, parados así, espejados y con... Cero decoraciones. Columnitas, vidrio y nada más. No sé, hay algunas cosas que están buenas, boludo. Por ejemplo, si estás en Buenos Aires y vas a Retiro, si lograste que no te roben... Retiro es lindo, boludo. O sea, es linda la estructura para verla y tiene toda una explicación. No es nuestra, igual. Porque acá lo que hicieron fue importar muchísimas cosas de Europa a nivel arquitectura. De hecho, hasta los mismos planos y todo para hacer estructuras acá. ¿Qué te parece? Estábamos planteando, viste, lo que te decía. Sí. O sea, a nivel estético con los edificios me parece que es como la referencia más sencilla, ¿no? Que son paredes de vidrio o de ese vidrio medio espejado que se usa, que no sé cómo carajo se llama. Y como que no hay una gran diferenciación. Antes, capaz que como construían los chinos, como construían los rusos, como construían los franceses, había más diferenciación, ¿no? Regional. Sí, ahora, a ver, lo que vos le decís que son todas parecidas se llama estilo internacional. O sea, en la arquitectura se llama así directamente. Que son grandes esqueletos de hormigón o acero forrados en vidrio. Que a partir de los 20, 30, se empezó a instalar como tipología casi mundial para los centros bursátiles, ¿no? Es como la tipología que copó todo porque apareció el acero, el vidrio y algo fundamental a fines del 1800, el ascensor. Esas tres cosas hicieron que la tipología que más rápido se reproduciera para los centros urbanos que necesitaban densificarse fue la que más creció. Porque era económica, en el sentido de que no necesitabas mucho territorio para meter 5.000 millones de metros cuadrados de oficina. Claro. O de trabajo, incluso. Después se traspasó la vivienda, eso también. Por una cuestión de que, a partir de la Revolución Industrial, se vienen todas las masas de las... Sí, la gente sale de... Claro, de la zona rural se va a la ciudad, exacto. A buscar trabajo. A buscar trabajo. Esto, obviamente, nosotros estamos muy occidentalizados, ¿no? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, de ciudades que son del Medio Oriente o del Lejano Oriente, tienen todavía su corriente más tradicional. Pero esto con el movimiento moderno en el principio del 1900 es como que se hace súper generada a nivel mundial. Porque pasa en Singapur, pasa en China, en Pekín, pasa en... Es como... Viste, hay una gran crítica en la arquitectura de por qué hacemos esto en todos lados del mundo si ni siquiera tenemos el mismo clima en todos los lados del mundo. Porque las torres de cristal son increíblemente ineficientes en todo aspecto. Y energéticamente deben hacer como un efecto invernadero, calculo de... Sí, depende de la calidad del cristal que fue mejorando con el tiempo, obviamente. Y además de meterle toneladas y toneladas de aire refrigerado, que eso trajo un montón de problemas a nivel salud, que al principio el aire acondicionado no se sabía que podía transportar microorganismos, bacterias e enfermarte. Y los edificios empezaron a llamarse edificios enfermos porque no... Son herméticos. Es decir, el aire se recircula por el sistema de aires acondicionados. Entonces, mucha gente se empezó a enfermar y decían, pará, ¿qué mierda está pasando? Entonces tuvieron que inventar sistemas de filtrado del aire interior para recircularlo, inyección de aire exterior, cuando en realidad es totalmente contraproducente para la economía de un edificio también decir, lo cerramos y lo acondicionamos. Pero lo tienen que hacer así porque la tipología funciona así y porque vos en el piso 50 no podés abrir una ventana porque se te vuelan todos los papeles, se te vuelan a la persona. Claro, y a partir de los 70, más o menos, 60, 70, se empezó como a criticar muy fuerte todo esto porque además hay algo que pasaba, que la arquitectura del lugar y como la gente habitaba los lugares en donde esta arquitectura se empezaba a reproducir muy rápidamente, eran empujadas, o sea, ahí eran aplastadas y se olvidaba como una gran parte de la historia de los lugares. Sí, sí, haciendo concha todo lo previo en pos de la modernidad, ¿no? Sí, en pos de una tipología que les sirve a un segmento muy chiquito de la gente que necesita metros cuadrados para vivir porque la gente sigue necesitando casas. Incluso la tipología de los departamentos hoy, si vos ves las unidades que están haciendo en Palermo, Caballito o el Capital Federal, son bastante deficientes a nivel hábitat, son como muy malos y eso es porque están tratando de replicar ese modelo en lo que es vivienda ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Estamos hablando de cuatro o cinco décadas. Pero bueno, los tiempos en arquitectura son así, son medio siglo o un siglo. Claro, claro, es muy lento, digamos. Es muy lento, es muy lento. Y si vos ves, por ejemplo, ahora en China lo que está pasando es que hacen ciudades muy rápidas con estos sistemas. La gente que se desplazó momentáneamente para que se haga la ciudad vuelve y no las puede habitar. Se le está creando como un conurbano a todas las ciudades nuevas, como una periferia de... Como en la India que le dicen los slam-dog, ¿viste? Que son como las villas, en realidad. Sí, sí, sí. La parte que... Los que tienen menos recursos que van a estar en... Bueno, el conurbano bonaerense también. Claro. Bueno, acá lo que tenemos acá en el conurbano es algo mucho más consolidado que eso porque allá hay gente que va a vivir a la ciudad nueva y dice, no, pará, esto no es para mí. O sea, yo prefiero vivir en un lugarcito que tenga un patio. Y directamente rechazan ese modelo de ciudad y se van afuera. Se van a cinco, diez kilómetros afuera de esa ciudad. Yo creo que también lo que pasa mucho es que te corre el tema de los precios, boludo. Que tiene un nombre eso, no sé si es gentrificación o algo así. Sí, la gentrificación en realidad es cuando vos, a través de operaciones urbanas o de elevar el precio del terreno, haces que cierto nivel o cierto estrato socioeconómico se desplace orgánicamente. Que en realidad no es orgánicamente, ¿no? No es orgánicamente. Pero ven, no pueden pagar lo que cuesta el lugar ahora. No pueden pagar, claro. O sea, que no pueden pagar o el metro cuadrado de tierra o no pueden pagar el metro cuadrado de vivienda o no pueden pagar el vivir ahí, el costo de vida. Pero, ¿qué pasa? Esto es un problema enorme porque hace que las poblaciones sean menos heterogéneas, ¿no? Son mucho más homogéneas y eso a nivel social trae un montón de problemas, ¿no? Es como que la estás también segregando de a poco a la población, ¿no? Bueno, la gente que tiene cierto nivel adquisitivo vive acá, la gente que tiene cierto nivel adquisitivo vive acá y la que no puede vivir en ninguno de todos los lugares tiene que ir a 100 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Y a dónde pensás que lleva esto de que... Porque yo no hablaba solamente a nivel de arquitectura, sino que hablaba también a nivel estético, ropa que se utiliza, música que se escucha, sonidos, o sea, como que todo está siendo muy... Parecido. Parecido y equiparado en diferentes lugares del mundo. Sí, yo creo, mirá, hay una foto muy piola que compara los últimos modelos de los autos desde el 2002 hasta acá, son 20 años de producción de automóviles, en donde te ponen todas las marcas, BMW, Toyota, Volkswagen, Mercedes... Son todos iguales. Todos iguales. Si no sos un fanático de los autos, no sabés si un Ford, un Volkswagen... Exacto, exacto. Y eso después se... A partir de ese meme, porque en realidad es un meme, una forma de lenguaje de este siglo, ¿no? A partir de ahí empiezan a explicar por qué en el diseño, ya a nivel general, uno se tiende a que todo se parezca porque hay menos margen para el riesgo. Exacto, exacto. No se la juegan con hacer algo distinto. Pasa un poco con este... ¿Viste el Cybertruck este de Elon Musk? Sí. Que fue muy criticado estéticamente porque justamente es muy distinto. Vale un huevo igual de guita para los estándares de gas. Sí, sí. Pero para Estados Unidos capaz que gastarte 40 o 50 lucas verde en un vehículo no es mucho. Es algo que los chabones pueden llegar. Y lo que yo decía, es tan raro que primero la gente lo que hace es lo rechaza, ¿viste? Sí. Muy poca gente lo adopta tempranamente y después probablemente al ser uno de los únicos que es distinto, realmente distinto, va a haber mucha gente después súper fanática con esa estética cuando se haga popular esa mierda van a salir otras marcas después a vender algo muy parecido. Básicamente. Sí, eso en el diseño pasa mucho que es la integración por separación se llama, ¿no? Es como en la arquitectura pasa algo parecido. Es después de un tiempo en el que alguien llega y rompe el mercado o rompe lo que se estaba haciendo, termina siendo tendencia por oposición, ¿no? Es como lo terminan adoptando porque eso termina diferenciándose mucho de lo que estabas usando o de lo que se estaba haciendo. Acá pasó mucho, por ejemplo, con Brown que diseñaba de puta madre un montón de productos del día a día, ¿eh? Afeitadoras, licuadoras, después buscabas Brown es increíble el diseño pero en ese momento era, loco, esto es el futuro no sé, en los 50, 40, 60 empezaba a aparecer el diseño de Brown era, loco, no puede ser que con dos líneas hayan resuelto el diseño y hoy eso es la media. Entonces hay como que reinventarse sobre algo que, sobre una base que está como universalmente bien y es medio jodido eso. Sí, cuanto más grande la empresa es menos riesgos quieren tomar porque hay una estructura súper grande que mantener y tiene sentido entonces capaz que se la pueden jugar emprendedores, gente que tiene un proyectito que son dos, tres personas, cinco, diez que dicen bueno, a ver, vamos a agarrar esto y vamos a tratar de darle un poco la vuelta y a veces eso es lo que triunfa la terminan rompiendo la terminan rompiendo que tiene más chances como de probar que igualmente yo creo que hay una cuestión del ecosistema de producción que ya no es solamente el diseño es como general incluso alguien que no sé, alguien que va a ser un medio de comunicación un medio de gaming un medio de lo que poronga sea tiene menos margen en tiempos para equivocarse ya no es solamente económico es como si la pifiaste un toque es como que te cuesta mucho salir de la rueda del fracaso no hay tanto tiempo para que esa rueda gire lo que se necesitaría para que el proceso se complete y se hagas como fortalecido te mata el propio peso de la estructura que vos tenés claro pasó durante la cuarentena que tipo cayeron empresas grandes porque justamente o sea si salieron al rescate de varias aerolíneas de varias cosas vos decís ¿cómo se puede caer un monstruo así? claro en una situación extraordinaria donde los tipos tienen una estructura enorme por detrás si no produce eso se cae súper rápido porque no la tienen la plata digamos esperando que haya uno de esos problemas la tienen toda laburando y nunca van no prevén este tipo de quilombos en el mundo de las inversiones y todo eso hasta el último peso lo tienen laburando es increíble o sea se juegan se la juegan todas o sea van a márgenes muy finos y de última después piden rescate porque le juegan a los le juegan a los estados con mirá claro si se cae Coca-Cola se queda afuera 50 mil millones de personas se quedan no sé cuántas familias sin trabajar es como bueno préstanos a una tasa excepcional que nunca te prestarían a Bonnie a nadie a esas tasas y salen al rescate boludo que juegan con eso a mí me pasa que cuando juego videojuegos me cuesta encontrar juegos que me que me cuelguen cinco horas de atención me dejen cometido en el videojuego me cuesta mucho eso si no es una mecánica adictiva por la mecánica misma claro que sea un juego que te mete y decís uh loco jugué ocho horas es un juego increíble hoy no puedo es como que me cuesta una banda encontrar hoy son todos muy parecidos yo he hablado bastante de esto porque me gusta la pelotudez pero las grandes empresas están haciendo todo lo mismo o sea literalmente por ejemplo Riot lo único que hace es reciclar juegos ya súper populares les cambia dos o tres boludeces de las cuales la gente se queja comúnmente y saca su propio producto Valorant van a sacar un MMO van a sacar por ejemplo Blizzard solamente saca las versiones dos, tres, cuatro y cinco de los grandes juegos que hizo en el pasado EA hace el FIFA el no sé que dos boludeces más y con eso ya tiran como que no se la juegan a tratar de traer una mecánica nueva un juego nuevo algo completamente diferente es como que no lo vas a ver de las empresas grandes ahora si estás en Steam y te bajás esos juegos que valen una pija cinco dólares dos dólares y ahí podés llegar a encontrar cosas que falopa esto que raro el sistema inventario que raro lo que están intentando hacer y ahí empezás a ver cosas diferentes está pasando en todos los rubros incluso por ejemplo a nosotros nos pasa en arquitectura que si no como decís arquitectura estás apilando ladrillos o sea que tenés que hacer para llamar la atención y es como que la necesidad de tener que romper constantemente cada vez más rápido esa monotonía te lleva también a crear un ciclo de producción que a veces es insostenible es como pará yo quiero dedicarle no sé seis meses a hacer este proyecto o tres o lo que sea y estar como tranquilo en que voy a tratar de producir una pieza que a vos te va a copar estoy hablando de piezas ya porque puede ser arte puede ser música los pibes tienen que sacar 50 temas en un año y son cada vez con menos no quiero decir calidad porque parezco un viejo meado gritándole a las nubes pero pareciera como que hay la industria te lleva a como es la música de hoy en día la industria de la música es cada no sé mes y medio si no estás metiendo un tema con su videoclip con su campaña publicitaria en todas las redes es como que no estás parece que no estás haciendo nada claro a eso un poco te referís lo lleva antes era sacar un disco cada tres años capaz las bandas y después hacían no sé sacaron el disco y hacían gira y ahora es mucho más al palo tipo sacotema 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 agrupo acá está el disco y a tocar en vivo ¿qué pensás que va a pasar con este tema estético con este no diría achatamiento pero como que esta amalgama esta globalización básicamente estética en todo hay lugar igual para crear cosas distintas y nuevas muchísimo lugar claro lugar ahí mirá te tiro me voy a extender un poquito si me permitís pero estamos en el en el en el campo de la arquitectura y el diseño están pasando varias cosas que es que se le está intentando dar respuestas a problemáticas producidas por lo que ya hicimos esto ¿qué quieres decir? tratar de solucionar las cagadas que se hicieron claro entonces hay por ejemplo yo vivo en Avellaneda hay muchos lugares que están las casas y todo y nunca pasaron las cloacas entonces están ahora hace años rompiendo rompiendo y tratando de pasar las cloacas vos decís si vos hicieras un poco de planeamiento urbano lo primero que pensás es ok antes de hacer la calle la vereda las casas ¿qué tengo que pasar por debajo? ¿qué caños? a ver ¿cuál es? el pluvial el de la cloaca el de no sé cable yo que sé lo que mandan pero dejarlo preparado como para decir y de última dejar unos lugares para decir por las dudas va a pasar algo en algún momento que venga una tecnología nueva ¿entendés? no sé y ¿sabés por qué? esto es como está todo recontra encadenado porque esto pasa porque la gente se empezó a ir de capital en busca de terrenos más baratos como no podían vivir en capital pero trabajaban en capital se empezaron a instalar en Lanús en Lanús se empezó a instalar industrias bueno ¿qué pasa después? en Lanús yo no lo puedo instalar entonces me sigo a alejarlo y nunca llega la infraestructura porque la necesidad está antes del pensamiento en arquitectura y urbanismo esto es así o sea la gente se inicia a vivir va a ir y va a instalarse en un lugar va a hacer su casa incluso a veces con toma de terreno que eso ya sabemos que trae un conflicto con la propiedad privada y es un recontra quilombo la necesidad está como 10.000 pasos antes y es mucho más rápido que el Estado que los privados que cualquiera y ahí puede ser que hay una excepción con La Plata que parece ser una ciudad que en principio fue diseñada y creo que después le empezó a pasar lo mismo que tienen cordones y cosas pero en principio La Plata fue diseñada ¿no? La Plata el casco lo que se llama el casco histórico de La Plata fue diseñado fue planificado pero irónicamente lo insertaron en un lugar que son inundables son humedales entonces tienen muchísimos problemas de napa de cimiento de inundaciones ya viste creo que fue en el 2011 en todas zonas sur pasa eso no sé si es en todas pero en zonas sur es tremenda la humedad claro pero La Plata es una ciudad que supuestamente siempre se jactó de ser planificada y si bien la traza lo es el lugar en el que se implantó no entonces ya de por sí todo desde el 1900 en adelante había una necesidad como de empezar a pensar estas cosas que lo que no planificó La Plata fue cómo crecer entonces cuando vos ves el satélite de La Plata ves una cuadrícula perfecta y después en las tres arterias principales que son la sur este la sudoeste y la norte se empiezan a coser toda la mancha urbana y se empieza como a desprender de La Plata porque nunca se planificó cómo crecía esa ciudad que no era tan difícil tampoco planificarlo pero se tenía que sentar 50 monos para decir por dónde crecemos agarrar el proyecto inicial y decir bueno tenemos esto cómo vamos a seguir planificando esto porque fue una idea abandonada claramente La Plata Sí fue una idea que no se planificó cómo crecer porque te explico brevemente el urbanismo si vos querés diagnosticar un lugar tenés que empezar a dividirlo en seis variables económica social institucional un par de boludeces cruzas todo eso y te saltan todos los quilombos al toque no es tan complejo realmente es como ponerse a laburar sobre un mapa sobre territorio cruzarlo y pensar cosas para eso yo hace un tiempo atrás había visto un video de que por ejemplo Capital la querían mudar a una ciudad del sur que no me acuerdo a Viedma a Viedma y eso fue todo un proyecto que no llegó a nada pero que tenía bastante sentido a nivel de necesidad de ciertas cosas o mejoras pero que no se dio digamos bueno hoy lo que lo que está pasando es que pensá que en el AMBA hay creo que 10 millones de personas más o menos viviendo es el 25 un poquito más el 25% del país de la población y en un radio de creo que eran 500 kilómetros desde el Congreso tenés viviendo al 55% de la población entre Córdoba Rosario y Buenos Aires el AMBA y el Partido de la Costa entonces lo que nos está pasando es que no sabemos cómo descentralizar de forma económica lo que empezó a pasar con la pandemia es que la gente empezó a volar de los centros urbanos no tiene metro cuadrado para vivir es carísimo la inseguridad la infraestructura de las ciudades es como muy mala el espacio público que tenemos principalmente en el conurbano es muy malo hay algo muy loco en el urbanismo que es como una telaraña vos te dirás una variable la empezás a mejorar y por cómo es la red empiezan a mejorar otras funciona de esa forma la ciudad es como un mecanismo empiezan a engrasar unos engranajes y se esfuerzan menos otros entonces es como muy es muy interesante y es bastante desesperante uno como arquitecto de urbanismo que termina la facultad y empieza a ver lo que pasa decís loco ¿qué mierda pasa que no estamos haciendo nada? yo creo que nadie se la quiere jugar mucho la gente que llega al poder como que no se la quiere jugar mucho y quiere simplemente permanecer entonces hagamos lo mínimo y lo no le rompamos las bolas a nadie hagamos lo mismo lo podemos hacer la plancha sí la plancha porque hay una realidad también te pones no me quiero poner en viste hay muchos intereses pero cuando tenés que operar fuerte tenés que meterte con gente que quizás tiene mucho poder en la esfera que sea ¿no? o tiene muchas o tiene muchas tiene muchas hectáreas o tiene por ejemplo acá en Argentina hay una ley bastante buena que era la ley de tierras que no se está cumpliendo porque hay 235 millones cautelares pero que equipararía un poco el acceso a la tierra de la gente que necesita comprar terrenos para vivir ¿no? que es como es imposible la gente alquila hoy en día la gente alquila la gente puede llegar a comprar algo estamos en un en un proceso de crear gente que no es propietaria de nada ¿no? y esto es más de un ¿no? el servicio de streaming alquilar los juegos ya lo analógico empieza a desaparecer bueno comprar un departamento por ejemplo incluso va un poco por ese lado según tengo entendido por ejemplo cuando vos compras un departamento de lo que es la tierra vos no tenés ningún ninguna propiedad de eso o sea no no ahí si ese departamento con el tiempo digamos 40 años 30 o 40 años empieza a deteriorarse los controles que tiene que tener y que le van arreglando las cositas y si se cae medio a pedazo ¿qué es tuyo ahí en ese caso? sí ahí lo que corren los edificios es el derecho real de propiedad horizontal todos los propietarios o sea todos son propietarios de una porción de la parcela además de la unidad construida en esa parcela pero en otros lugares es bastante bastante más duro porque por ejemplo en lugares como Inglaterra hay otros lugares que también son así no sos dueño de la tierra haces un leasing por la tierra las tierras son de la reina esto es como la ley ¿viste? sí es así y acá pasa algo muy parecido con que para mí es mucho más problemático a futuro en 50 años vamos a tener un guirón acá son de George Lewis ¿no? la tierra son de George Lewis no, pero acá tenemos un problema muy grande ¿sabés con qué? con los barrios privados porque las tierras son en condominio también entonces vos no sos propietario de la tierra tampoco ahí claro y vos tenés un lote en donde tenés tu casa ahí sí, sí, sí no es una propiedad horizontal claro es muy jodido ese problema ese tipo de urbanizaciones en 50 años va a tener un quilombo bastante importante porque no se sabe cómo comulga con la ciudad que va a seguir creciendo y se va a encontrar con eso y cómo va a convivir eso con con la ciudad ¿viste? que ahora sí, parece estar lejos pero de acá como vos decís a 30, 40 años eso no va a ser considerado lejos o sea no, ni en pedo ni en pedo ya la mancha urbana va a estar ahí muy cerquita incluso ahora ya hay muchos barrios barrios que alrededor tienen zonas totalmente distintas y es lo que hablábamos sobre la homogeneización de la población o que sean heterogéneos termina siendo socialmente un poco termina generando mucho más problemas esto a mí particularmente la manera de vivir en Capital Federal me parece de lo peor que hay en el mundo es complicada es complicada es muy inhumano se me hace a mí amigo sí, sí los departamentos ese estilo de cómo se vive es que el vecino de arriba y que te cae el pedo la vieja de al lado y que si vos tocás la guitarra a las dos de la mañana es complicado es complicado porque las distancias cambiaron mucho internas entre es decir vos tenés un departamento que quizás en tres metros en nueve metros de ancho tenés tres departamentos o tenés dos unidades monoambiente entonces es muy difícil claro es muy difícil que tengas hasta incluso privacidad en ese espacio ¿no? si garchás enteras todo el edificio si 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 pensás que con todo esto de los trabajos más virtuales que tampoco son la mayoría ¿no? pero empiezan a ser un poco más relevantes programación esta mierda que hago yo no sé cosas que capaz que no necesitan estar físicamente en un cierto lugar para poder ejecutarla ¿no? se va a romper se va a empezar a romper un poco la estructura de la ciudad y darle más relevancia a lugares un poco más alejados mirá ya se rompió eso con la pandemia fue un golpe total a esa estructura de vida en lugar consolidado mirá el 50% de las consultas que tenemos en el estudio son para hacer reformas o ampliaciones para mejorar la casa porque se empezaron a vivir mucho más tiempo porque están trabajando y están todo el tiempo en la casa entonces necesitan separar el lugar de trabajo necesitan que ventile que esté bueno porque se dan cuenta que es una verga entonces básicamente dicen che no tengo luz y no pon una ventana entonces ahí entras a laburar pero otra gran porción de gente tiene la libertad de movilidad para vender la casa e irse a algún lugar si le dan márgenes para comprarse un lote afuera y construir por ejemplo y no te estoy hablando de barrios privados te estoy hablando de generar los hornos cañuelas ¿no? la gente dice me mudas 100 kilómetros 150 kilómetros me voy a la costa la última si tengo que venir a capital vengo un día paso una noche en un hotel y vuelvo pero se mudan buscando precisamente mejor calidad de vida no solamente de la línea municipal para afuera sino de la línea municipal para adentro ¿no? es decir pienso una casa para el siglo XXI y para las necesidades que tengo yo por más de que sea una casa chica si vos la pensás cambia un montón ¿no? ya teniendo en cuenta ventilación si la planificás le vas a aprovechar mucho más los espacios la ventilación la iluminación bueno ya si estuvieras en un terreno que le podés poner la orientación que vos querés también ¿no? creo que se estimaba que había un 10% de población que estaba como migrando o potencialmente migrando en los próximos 5 años pero mirá mirá cómo funciona no hay nada planificado para ese movimiento exacto ningún incentivo estatal para decir che loco no sé te mudás de capital o te mudás del conurbano a cañuelas esto es Buenos Aires sigue siendo Buenos Aires listo te doy no sé una excepción impositiva para que puedas vender más rápido la casa entonces vos estás planificando la descentralización claro sí la estás estimulando de alguna manera la estás estimulando porque es parte de tu planificación de que querés desarmar el quilombo claro claro entonces ahí es cuando vos decís che otra vez está pasando lo mismo que antes se está produciendo un flujo migratorio esta vez inverso y no lo estamos ni aprovechando para las cosas que necesitamos ni regulando en buen sentido regular no es una palabra yo sé que es una palabra medio complicada pero vos podés regular positivamente con esto como por ejemplo hacer excepciones impositivas o entregar algún beneficio en el ABL lo que ponga sea no todo es ir a ponerle una nueva ley claro no todo es prohibitivo ley país y que te saque el 1% el 3% que les encanta soy un tipito medio de las redes sociales en youtube hay mucho movimiento de gente tratando de demostrar la vida en el interior del país en diferentes lugares y en muchos aspectos la rompe el orto desde mi punto de vista si hablar por ejemplo en seguridad en lo que es el tráfico yo creo que hay mucha gente que no sabe el nivel de estrés que le genera el tráfico si hicieran un estudio por ejemplo en Tacheros yo no sé cuántos murieron de un paro cardíaco por el tráfico si pudieran separar exactamente el por qué porque no está esa métrica se murió de un paro cardíaco pero cuál es el nivel de estrés que tiene este muchacho manejando un capital todos los días durante 10 años cuánto le afectó la salud a ese tipo cuántos colectiveros fallecen de viejas que suben a quejarse o de tipos que le cruzan el auto para cagarlos a piñas cuántos cuál es el nivel de estrés cuál es el sufrimiento que tienen las coronarias por esas causas total el otro día fui a pasé unos días en San Luis Merlo y hablaban de esto de que había mucho menos estrés no había no había poca gente había una bocha de gente viviendo pero decían hay menos estrés porque hay menos inseguridad vivís con menos alarmas vivís con menos cruz y me pisan salgo y me llorean dejo la casa vacía es como un montón de alarmas que te van desapareciendo de la cabeza esas pasivas que tenés en la cabeza que las tenés clavadas ahí estás todo el día pensando en eso pero sin pensar activamente pero la tenés ahí yo había ido a una plaza con mis neres que no había nadie había 5 pibitos más yo estaba mirando para todos lados y mi pareja me dice boludo ¿te podés calmar un poco? claro en un tiempo te sacás el chip aunque yo creo que el chip de capital no te lo sacás nunca viviendo en ningún lugar del mundo es como mirá yo ya me recibí hace como no sé como 10 años habrá pasado que me recibí y todavía cada tanto sueño de que fui a ver un final y no lo aprobé ¿entendés? sí sí total no sé cuándo va a parar esa pesadilla pero cada tanto tengo el recuerdo de uy me levanté y sabés que no no aprobé era toda una mentira no me recordé nunca yo soy médico me levanto y digo me recibí no me recibí ni siquiera ejerzo ¿entendés? o sea ni siquiera ejerzo ni siquiera es que todo mi vida hoy en día depende de eso ¿me entendés? pero igual me sigo levantando como con ese trauma por así decirlo boludo yo también sigo soñando que debo finales o que estoy rindiendo el último final y a mí me parece que no es que dejas de tener esas pesadillas o esas alarmas las suplantás con otras pesadillas ¿viste? puede ser depende de cómo sea siempre hay algo que te va a romper más o menos la pelota sí sí a full un abrazo dale gracias por todo amigo un abrazo cuídate adiós bueno Alejandro Sesome gente estuvimos hablando con una inteligencia artificial en vivo y les quería mostrar la tecnología que hay hoy en día boludo que podés tener una charla con una inteligencia artificial y ninguno de ustedes se dio cuenta ¿vieron lo que sabe? es impresionante amigo